Se acercan las elecciones y desde la fiscalía seguimos trabajando para combatir los delitos electorales. Escuche atento esta información porque usted también puede cometer un delito sin saberlo. Y no solo recibe pena la persona que ofrece dinero por el voto, sino también la que recibe. Por eso se invita a la ciudadanía a no recibir dinero a cambio del voto, no recibir mercados ni entrega de materiales de construcción. No se deje corromper. Otro delito electoral es la perturbación de certamen democrático. Por ello no se incitar a quemar las instalaciones de la registraduría, ni de alcaldías, ni de lugar de escrutinios. Cada vez son más los que dicen no a este tipo de ofrecimientos y denuncian. Llame ya desde su celular al 122 y diga sí al voto responsable y libre.